muy buenas chicos que está bienvenido a otro nuevo vídeo tutorial bien no sé si va a pasar alguna vez que si queréis tenéis una carpeta con la que estáis viendo en este momento y entonces tenemos que renombrar página por página por ejemplo voy a darle con el botón derecho me voy a venir aquí a cambiar el nombre y le voy a poner aquí por ejemplo home 1 vale entonces para volver al segundo tengo que volver a dar otra vez cambiar nombre y poner home 2 y así sucesivamente fijado vamos a hacer algo muy rápido mira los que borrando control zeta primera un truquito botón derecho cambiamos y ponemos aquí por home 1 vale ya lo único que tenemos que dar es dar al tabula al tabulador que es el tabulador pues en él justamente en el teclado hay un botón que se llama tap pues justamente le damos a tap y mira lo que pasa home 2 tabulador home 3 tabulador home 4 tabulador home 5 tabulador con 6 fijado lo fácil y lo sencillo que hacerlo con este truquito que me acaban de enseñar así que nada quería compartirlo hemos aprovechado para hacer un vídeo tutorial más en nuestro canal de youtube y nada si te ha gustado este truquito pues coméntame lo dímelo en comentarios así que nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo tutorial chau chau